Copa del Rey, Real Madrid contra FC Barcelona, partido de vuelta, 1-1 en la ida, todo por decidir y hoy el FIFA 19 dictaminará sentencia en cuanto a la predicción del partido. Vamos a verlo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElObi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a las simulaciones en FIFA 19. Antes de nada, chicos, si os gusta esto, si lo queréis ver más a menudo en el canal, reventadlo a like, suscribíos todos y activad la campanita. Y evidentemente, antes de ver el partido, dejadme vuestro pronóstico abajo, que tenemos partidazo, tenemos clásico en Copa del Rey. Además, esta serie me gustaría hacerla en más partidos, ¿vale? Los que vosotros me venís diciendo en la caja de comentarios, por ejemplo, mañana, Copa del Rey, que también tenemos, ahí con el Betis, con el Valencia, pum, oye, que el fin de semana vuelve a haber otro clásico, pum, uy, que tenemos por ahí algún partido, güey, por la Premier, por la Serie A, podemos ir haciendo muchas simulaciones. Entonces, yo lo jugaré, será CPU contra CPU en dificultad leyenda, alineaciones predeterminadas del FIFA, lo que él considere que va a jugar, estado de forma actual y, oye, pues partiendo de esa base, todo puede ser posible. Solo os digo eso, chicos, si os gusta esta serie, me gustaría que lo reventaseis a likes. De verdad, es muy importante que vea qué os mola para que yo me motive y os traiga, pues, prácticamente una simulación al día. Y además, tengo una cosa en la cabeza, que me va dando vueltas, que creo que puede estar muy chingona y también va del palo simulaciones. Ya sabéis que en su día hice muchas con el Sporting, con selecciones, también en partidos por ahí, pues, random como este, pero tengo una idea que puede ser divertida. Así que, vosotros dadme amor y yo os traeré vidiasos. Pero venga, para de hablar, quita el croma y vamos con el partido, loco. Ay, mi madre, Lionel, Andrés Messi, tirando de brazalete y ready to the party, papá. Son las asignaciones que nos da el FIFA basándose en la forma real o algo así. Así que, bueno, sin más, vamos con el partido, chicos. Veamos qué nos depara esta simulación. Antes de que empiece, resultado vuestro. Ya sabéis, en la realidad, va a sacar el Real Madrid y va a empezar el partido. Ya la está moviendo Karim Benzema. Veamos con qué nos sorprende la maravillosa e increíble CPU. Dificultad leyenda, ¿vale? Está en la máxima dificultad. Va por dentro. Ahí la tiene Luquita para Viniciu. Viniciu, Viniciu. Reguilón, Reguilón por dentro. Ojo, Vinicius. El centro de Vinicius le acaba de sacar Piqué bajo palos. Minuto 22. La va a colgar Dembélé. Pierna izquierda. Viene en corto Messi, ¿eh? Viene en corto Messi. A ver qué hacen. No, no, la tira, la tira, la tira, la tira. Bien, bien, Courtois. Puños fuera. Rechace para Busquets. Para Piqué, la ingleta ahí. Bueno, le cayó la pelota a gente que no sabe chutar, aparentemente. Busquets con la bola. Se está perfilando, se está perfilando. Le están dejando perfilarse. No le entra nadie. ¿Para dónde, tipo, Courtois? Madre mía, el latigazo. Ahí lo veis cómo lo aguantó bien. Se la dejó Arturo Vidal. Y, bueno, a ver, el golpeo fue bastante centrado. Quiero deciros, no fue especialmente peligroso, pero ahí estuvo la ocasión, ¿eh? Quita Modric que sale, que sale midiéndose en velocidad para Lucas Vázquez. Ojo, ojo, que tiene mucho espacio, Lucas. Muchísimo. Entra el segundo palo. Toni Kroos. ¿Qué para dónde Ter Stegen? ¿Qué para dónde Ter Stegen? ¿Con quién la paró? Con el codo. La codiña de Ter Stegen, señores. La codiña se echa en la cabeza, en plan, pero bueno, ¿qué cojones hacéis? Defensa, la madre que os parió. La más clara, sin duda. Acaba de tenerla el Real Madrid. Arturo Vidal, que sigue ahí. No está entrando en juego Messi. Y ahora parece que la coge Messi. Y sí, sí, la cogió Messi, la cogió Messi. Si primero hablo, si primero digo que no está entrando en juego Messi, la coge y clíngolo. Se la empluma al palo largo a Thibaut Courtois. Vaya golazo, o sea, vaya golazo. El enano, la pulga, bueno, espectacular como la puso. Control, orientó y ¡bum! Al palo largo. Ahí la vamos a ver. Nos va a poner además la cámara dinámica esta, creo. Ahí veis cómo se va de reguilón. Se perfila espectacularmente. Estaba fuera de juego Luis Suárez en caso de rechace. Podéis verlo perfecto desde aquí. Y venga, toma Courtois. Que vamos, es imparable, le vaya golazo. Vaya golazo, 0-1. Se adelanta el FC Barcelona. ¿Va a tener la última el Barça? No, no sabemos. Ahora mismo está un poco roto. Descanso. El árbitro pita descanso. No hay tiempo para más. No se juega más. Descanso, túnel de vestuarios. 0-1 de momento en el marcador. Y ya va a arrancar la segunda parte, señores. Seca el FC Barcelona. Ya la está moviendo. Ahora entiendo que jugarán con más calma, ya que saben que el Real Madrid necesita marcar un gol. Veamos qué pasa. La pilla Vinicius. Ojo, Vinicius, que se va a medir en velocidad con Sergi Roberto. Bueno, me está destrozando en velocidad, sinceramente. Tira el centro. Segundo palo. Cuidadito que llega Lucas de cabeza. Muy floja para Ter Stegen. Reguilón arriba con Messi. Se la lleva bien Reguilón. Recupera el Real Madrid de nuevo. Casemiro con la pelota. Para Karim Benzema. Benzema que se la deja Lucas. Este para Benzema. Que abre de primera subida para Carvajal. Ojo, hay mucha gente dentro del área. Tira el centro. Segundo palo. Vinicius. La golea de Vinicius. Y hay gol. Hay gol. Puede ser fuera de juego. No hay fuera de juego. No pita fuera de juego. Empata el Real Madrid. Empata el Real Madrid con Benzema. Jugada muy buena. Hay que reconocerlo. El centro al segundo palo. Fue espectacular. El remate de Vinicius. Muy bueno de golea. Paró muy bien. También Ter Stegen. Pero luego el Englet. Se durmió. Y el Messier en Panet Benzema. Pues consiguió marcar el gol. Uno a uno. Se colocan las tablas en el marcador. Al igual que en el partido de ida. Y bueno. La cosa está bastante interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Pero pinta bien. Pinta bien esto. Y ojo que el cambio. Entra Asensio por Lucas. Solari. Tira más leña ahí. Y hay cambio en el Barça. Se va Rakitic. Y entra Kevin Prince. Boateng. Ojo que entra la Pantera. Boateng. Tremendo tatuaje. En el cuello que lleva. Bueno. Hay cambio ahí. En la zona centro campo. Tira el centro Real Madrid. Corner. Van de cabeza. La saca fuera. La saca fuera. No hay pelea. Vuelve a recuperar el FC Barcelona. Busquets con la pelota. Busquets que mete el balón por dentro. Para Dembélé. Este de primera es para Luis Suárez. El golpeo para Thibaut Courtois. Punto 80. Y ojo que va a ser. Sí, Roberto. Tiene espacio. Tiene espacio para continuar. Amaga no tira el centro. Deja de cara para Busquets. Este por dentro para Messi. Cuidadito con Messi. Buscaba el pase interior para Boateng. Pero no llega. Ojo que recupera Boateng muy bien. Dembélé. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Qué golazo de Dembélé. Bueno, bueno, bueno. Qué latigazo del mosquito Dembélé. Vaya pepinazo que acaba de soltar, chicos. Vaya auténtico golazo. Por dentro veis ahí la pierde Casemiro. Bueno, la pierden entre Casemiro y Modric. Bueno, el golpeo. El golpeo es acojonante. De primeras. Bueno, ahí Courtois que va a hacer el pro de hombre. Mira que latigazo. Boom. No iba muy... Bueno, es que parece que la toca. Parece que la toca un poco. Pero no lo suficiente como para despejar. Y ahora sí que esto se pone muy interesante. O sea, en la realidad, el Real Madrid necesitaría dos goles. Ahora, para avanzar. ¿Vale? Se va Dembélé y entra Filipe Coutinho. Parece que hay cambio. Entra Nacho Fernández por Reguilón. Mete a un central por un lateral. Un cambio un tanto... Ya me lo explicaréis vosotros. Yo no lo entiendo muy bien. Pero ahí está el cambio. Como actuó esta jornada pasada. Ojo Messi. Ojo Messi. Bueno, bueno, bueno. Bueno, latigazo. Pero cómo la pega este chico, ¿no? Vaya reventada. Boom. Joder, cómo fue esa pelota. Madre mía. No sé si tocaría el palo. Espectacular, ¿eh? Buen latigazo. Sí, señor. Queda un minuto. El Real Madrid, chicos. Según el FIFA, parece que está fuera de la Copa del Rey. Que está sentenciado el partido. Acaba el encuentro, señores. El Real Madrid. Según el FIFA. 19. Caería eliminado. Tras el partido de vuelta. 1-2. En el Santiago Bernabéu. Yo no sé qué opináis vosotros. Me gustaría leeros en comentarios. No sé si compartiréis esto. Si sois culés, evidentemente entiendo que sí. Si sois del Real Madrid, pienso que estaréis ahora mismo ahí diciendo. No, no, esto está mal. Esto está bugueado. Esto no vale. Os leo en comentarios. Y sobre todo, dejadme un like ahí. Que lo vea yo bien tocho. Karim Benzema. Messi. Dembele. Nos vemos esta noche en directo. Y si veo amor, pues hay más simulaciones. ¿Por qué no? Espero que os mole. Un abrazo, cracks. Chao.